Shalom Masejet Shabbat la página Lamedevav Amud Bet empezamos de la Mishnah empezamos el tercer capítulo de la Masejet una introducción antes de que empezamos hay dos conceptos con respecto a cocinar cosas antes de Shabbat para Shabbat o en el Shabbat que la Mishnah va a hablar de ellos primero es lo que se llama Shehiyah dice que la persona quiere dejar la olla sobre la fogata sobre la estufa desde el viernes y que siga estando sobre el fuego durante Shabbat eso es Shehiyah la otra cosa es Hazagah quiere decir que la persona en Shabbat cogió la olla del fuego y quiere devolverla sobre la estufa también en eso vamos a ver hay condiciones hay opiniones si se puede o no se puede hay también quien dice que si es cerca de Shabbat y uno coge la olla y la quiere devolver y ya es cerca de Shabbat también es más problemático entonces esos son los dos conceptos de Shehiyah y Hazagah ahora con respecto al fuego mismo hay también el concepto de Garuf o Katum Garuf es que la persona saca todos los carbones encendidos que formaron la fogata lo saca o por lo menos hay quien opina que suficiente moverlos a un lado de todos modos él los mueve de su lugar y con eso se recuerda de no prender más el fuego durante Shabbat el otro es Katum que es que la persona pone encima del fuego ceniza y reduce el calor y también de esa forma demuestra que él no quiere más esa fogata que caliente más el horno la estufa y de esa forma no tenemos el temor que él vaya también a prender más el fuego durante Shabbat eso es llamado Katum entonces empezamos la Mishnah dice la Mishnah Kirá es como un horno que adentro prendían el fuego y encima de eso se ponían las ollas a calentarse a cocinarse que la calentaron la estufa la Kirá con cash con paja o gvavá con palitos pequeños que recogen de los campos entonces en ese caso las dos cosas se consumen la paja o los palitos se consumen rápidamente y no hay el temor que él más tarde venga a hacer alguna acción para reforzar el fuego entonces se puede poner sobre la Kirá una olla ahora este que dice la Mishnah después la Gmará va a preguntar si se refiere a Sheia se refiere a poner la olla antes de Shabbat para que siga calentándose durante Shabbat o se refiere a la Hazará que mencionamos estamos hablando dice pregunta la Gmará y estamos hablando de la segunda acción que es que ya cogió la olla y la quiere devolver sobre la fogata eso entonces vamos a ver después en la Gmará que es Notnim entonces si es con Kashuková si él calentó la Kirá con Kashuková entonces Notnim se puede poner Begefet u Beetzim Loiten Higrof o Hiten Eta Efer pero si él calentó la Kirá con Etzim quiere decir con madera o con Gefet es sésamo que se ya se quitó todo el aceite de él se usaba para hacer fogatas entonces en esas dos cosas todavía quedan carbones quedan cosas que se puede todavía reforzar el fuego de ellos entonces en ese caso Loiten es es prohibido dar la olla encima a Sheigrof como dijimos a Sheigrof quiere decir que saque todos los carbones que quedan ahí o Sheiten Eta Efer o que pone encima ceniza para reducir el calor y con eso recordarse y demostrar que él no va a usar más esta fogata entonces es cual si él calentó la Kirá con Gefet etzim es prohibido poner la olla hasta que él haga o Garuf o Katum ahora Bet Shammai Omrim si él sí hizo Garuf o Katum o en el primer caso que se fue calentado con Kashuková que es lo mismo que es el resultado lo mismo que ya no tenemos temor que él va a mover el fuego entonces Bet Shammai Omrim jamín avalotavshil de todos modos dicen Bet Shammai lo que es permitido poner sobre la Kirá es agua caliente pero no una olla con comida Bet Shammai Omrim jamín vetavshil de todos modos dicen Bet Shammai Omrim notlin avalomachzirin dicen Bet Shammai que se puede coger la olla pero no se puede devolver que es decir estamos hablando ahora seguro de la parte que es llamado Hazará que se puede devolver o no devolver la olla y Bet Shammai opinen que del todo es prohibido devolver Bet Shammai opinen que también se puede devolver la olla ahora si en el caso primero de la Mishnah estamos hablando también de devolver la olla entonces porque la Mishnah se repite eso la Gemara lo va a preguntar ahora en el caso de Hazará que él quiere devolver la olla como dijimos antes que se puede poner la olla solamente si calentó la Kirá con Kashuková o en el caso que hizo Garuf o Katum entonces cuando él quiere devolver la olla estamos hablando en un lugar en una Kirá que no hay temor que él vaya a mover el fuego entonces por qué Bet Shammai prohíben de todos modos devolver la olla explica Rashi que esta prohibición no es porque él va a mover el fuego sino porque como estamos hablando ya en Shabbat entonces cuando él quiere devolver la olla parece como que él quiere cocinar en Shabbat aunque de verdad no está cocinando porque estamos hablando obviamente cuando devolver una olla ya está cocinada por completo de todos modos parece Mishzei como si quiere cocinar entonces aunque no hay temor que vaya a mover el fuego de todos modos lo prohíben y esa es la opinión de Bet Shammai entonces seguimos a la Gemara y va a ella o pregunta la Gemara hay lo iten lo que está escrito al principio del Mishnah que él no ponga la olla si la calentó con Gafet y T'Yetzim hasta que no haga Garuf o Katum pregunta la Gemara lo yachziru está hablando que es prohibido devolver pero lishot más in af al piche no Garuf ve no Katum entonces si nosotros explicamos que la primera parte de la Mishnah habla que es prohibido devolver la olla hasta que la Kirá no esté Garuf o Katum quiere decir que dejarla desde el viernes se puede aún si la Kirá no se le hizo Garuf o Katum aún si se calentó con Gafet y T'Yetzim y no hizo Garuf o Katum de todos modos puede poner la olla desde el Shabbat desde el viernes que se quede durante Shabbat sólo devolverlo en Shabbat es prohibido a menos que esté Garuf o Katum y eso es según la opinión de Hanania sería entonces la Mishnah según Hanania de Tania que se ha escrito en la Brita dice Hanania si una comida se cocinó que majal vendros hay que decir explicamos ya una vez que es o tercio mitad de lo que se necesita cocinar si ya está cocinado de esa forma en ese caso no hay temor que le vaya a reforzar el fuego según Hanania entonces se puede dejar desde el viernes sobre la Kirá aún si no está Garuf o Katum esa es la opinión de Hanania y dice la Gemara tal vez lo iten es no de la devuelve devolverlo en Shabbat obviamente es prohibido si no está Garuf o Katum y también que esté cocinado por completo entonces si lo iten de la Mishnah es que no lo devuelva la Mishnah es Hanania y dejar la olla desde el viernes se puede aún si no está Garuf o Katum lo que está escrito lo iten es que es prohibido dejar la olla desde el viernes si no está Garuf o Katum entonces se puede pero si no está Garuf o Katum no se puede dejar desde el viernes y con más razón que es prohibido devolver la olla durante el Shabbat si no hizo Garuf o Katum para que no llegue a mover el fuego y en ese caso también Hanania acepta dice la Gemara como hay dos la Gmashnah lo dividió en dos partes que primero bachamayá y ammere chameen pero no tvechil y bachamayá y ammere chameen y bachamayá y bachamayá y bachamayá y bachamayá y ammere en la Mishnah entonces dice la Gmannah y ammerta beslema le shotnan si no y ten que está escrito en la Mishnah es lo es que es prohibido hacer que no que está Garuf o Katum que si dejalo de el viernes es prohibido así no está Garuf o Katum y entonces la Mishnah es como Entonces podemos explicar la Mishnah así. Si calentó la Kira con Kashi Gbava, se puede dejar desde el viernes una olla sobre la Kira. Y si él calentó la Kira con Kashi Gbava, tiene que hacer Garuf o Katum antes de poder dejarlo desde el viernes. Y si él calentó la Kira con Kashi Gbava, se puede dejar. Pero es prohibido devolver, como explicamos en un Rashi, porque el Kashi Gbava parece como si quiere cocinar. Aunque la Kira está Garuf o Katum y no hay temor que él venga a mover el fuego. De todos modos hay el Kashi Gbava, el que parece como si va a cocinar en Shabbat. Y si él no le dice, no se puede devolver. El fuego, el fuego, el fuego, el chiquitani. Entonces asista escrito, Kira, se esikua Bikashu 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 Bikashu. Y entonces viene otra vez la Mishnah y dice, Entonces otra vez la Mishnah vuelve y repite el mismo tema de si se puede devolver o no se puede devolver. Ah, tú la Mali. Entonces, ¿por qué tiene que repetir otra vez la Mishnah lo mismo que ya habló al principio? Dice la Gemara, Siempre puede ser que lo que se ha escrito en la Mishnah lo y ten es que no se puede devolver en Shabbat. Pero desde el viernes se puede dejar la olla aún si no hizo Garuf o Katum. Pero, Y es como si faltan para hacer la Mishnah que hay que agregarlas para entender lo que está diciendo. Y así está escrito. Kira, se esikua Bikashu 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 Bik Entonces la gemana no concluye como quien es la meshna. Puede ser como jajamim, puede ser como hanania y después la gemara va a seguir trayendo más pruebas para concluir como quien es la meshna. Hasta aquí la medvaba mudbet. Muchas gracias.